¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ataque ocurrió cuando los vendedores comenzaban a instalar sus puestos. Balacera en un bar Cinco personas muertas dejó una balacera en un bar, informaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Los hechos ocurrieron en el municipio de Neocalpan, luego de que, según testigos, dos grupos antagónicos se encontraron en una fiesta, y uno de ellos salió del lugar y regresó para comenzar el ataque. Sonora Choque deja un muerto un choque entre un camión que transportaba personal de una maquiladora, y un tráiler de doble caja dejó como saldo un muerto, y tres lesionarios informó la Coordinación de Protección Civil del municipio de Empalme. Según las autoridades, el chofer del camión, al querer rebasar, chocó por un costado o un tráiler, por lo que perdió el control y se impactó. Veracruz saquea un tráiler Un tráiler cargado con cerveza volcó sobre la autopista Córdoba-Veracruz, lo que fue aprovechado por automovilistas, y habitantes de la zona para saquearlo. Se presume que el accidente ocurrió por una falla en los frenos. Jalisco baleana embarazada Una mujer embarazada de ocho meses resultó baleada durante la madrugada junto con dos hombres. Ella murió, pero lograron salvar a su bebé, Excelsior, Notimex.